Música Bueno, yo empecé con el saxo a los 8 años Motivado por mi padre, que es un gran aficionado al jazz Desde pequeño siempre fui muy fanático del jazz Siempre estaba escuchando discos de jazz y era la música que más escuchaba He tocado en muchos sitios, he tenido suerte de viajar un montón con la música Sí, sí, por todo el mundo Los sitios donde más me gustan tocar siempre son los clubes Los sitios más pequeñitos Donde hay mucha gente y pocas luces Tengo una enfermedad que es la música y no puedo dejar de hacer cosas Sea tocando el saxo, sea componiendo, sea escuchando música, sea yendo a conciertos Me inspira, por supuesto, mis vivencias Mi mundo interior que tengo ahí Siempre me ha traído mucho cuestiones sobre el universo Las estrellas, las galaxias, las distancias entre universos Me gustaría vivir unos cuantos años más Para seguir aprendiendo, seguir creciendo Y grabar mucha más música que tengo en la cabeza y que tengo ganas de hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!